Ya sea sábado 14 de abril, el Club Social San Antonio de Saucena los invita a su gran coleadero El Socharo, La Lasagna y El Rocillo, 13-1-30 Club Jamón de Avenida, Ontario, California Con los mejores torazos pa' la coleada, avenizando Tamborazo Zacatecano, Santa Cecilia, de Lovatos Valparaíso Y premiando a los coleadores, las más guapas reinitas Los fondos que se reúnan serán para la reconstrucción del coleadero en San Antonio de Saucena Donación, 15 dólares, menores de 15 años gratis Recuérdalo, sábado 14 de abril, en Elienzo Charro, La Lasagna y El Rocillo Ontario, California, no falte ¡Gracias! ¡Gracias!